¿Cómo usar huevas de salmón como carnada? Hacer una bolsa de huevas. Coloca la malla sobre una superficie plana. Puedes conseguir las mallas de 10 de octubre 10 centímetros. 4 por 4 pulgadas. En internet o tiendas de pesca. Estas mallas están hechas específicamente para contener huevas y USA-arlas como carnada. Usualmente. Vienen en paquetes de 25 o 50. Las mallas amarillas son más adecuadas para pescar en aguas turbias. Las mallas rojas atraen más a los peces cuando se pesca en aguas claras. Coloca de 6 a 20 huevas en el centro de la malla. ¿Cuántas más huevas coloques en cada bolsa de huevas? Más grande será tu carnada. Si quieres pescar peces más grandes. Como truchas. Querrás hacer la bolsa de huevas más grande para atraerlos mejor. Si quieres pescar peces de menor tamaño. Como el pez luna. Procura que la bolsa de huevas sea lo suficientemente pequeña para que pueda caber en su boca. Puedes comprar las huevas de salmón en tiendas de pesca o en internet. Coloca de 3 a 5 flotadores pequeños para la carnada. Flotadores de cebo. Encima de las huevas. Los flotadores de cebo son pequeñas bolas de plástico que mantienen la bolsa de huevas flotando en el agua en corrientes más fuertes. Agregar estos pequeños flotadores a la bolsa de huevas evitará que raspen el fondo y que queden atrapadas en las rocas. Los flotadores de cebo deben tener el mismo tamaño que las huevas de salmón. Junta las 4 esquinas de la malla y gira la parte superior. Agarra con cuidado las 4 esquinas de la malla y yúntalas por encima de las huevas. Luego, gira la parte superior de la malla para que se forme un saco de huevas. Gírala 2 o 3 veces más para asegurar el saco en su lugar. Trata de no apretar mucho las huevas o las podrías reventar. Ata la parte superior de la bolsa con hilo. Enrolla un trozo de hilo alrededor de la parte superior de la bolsa unas 5 a 7 veces. Luego, ata los extremos del hilo con un nudo para mantener las huevas en su lugar. Puedes usar un tipo especial que mantendrá la bolsa en su lugar sin tener que hacer un nudo. Corta el exceso de malla de la parte superior de la bolsa. Usa un par de tijeras para cortar 2 a 3 centímetros. 0,8 a 1,2 pulgadas. Por encima del hilo para quitar la malla extra de la parte superior de la bolsa. Ahora ya tienes una bolsa apretada de huevas que puedes usar como cebo. Si no planeas usar las bolsas inmediatamente, puedes guardarlas en el refrigerador hasta por 3 meses. La mayoría de las bolsas de huevas tienen un diámetro de 2,5 a 5 centímetros. 1 a 2 pulgadas. Sí, con el paso del tiempo. Las bolsas de huevas se ven blancas o descoloridas. Quiere decir que se están estropeando y deberás hacer bolsas nuevas. Hacer un nudo de anzuelo. Pasa el hilo de pesca. O sedal. A través del ojal del anzuelo. Tira del hilo a través del ojal del anzuelo hasta que llegue a la parte doblada del mismo. Usa los dedos para mantener la línea en su lugar a medida que avanza hacia los siguientes pasos. Envuelve el otro extremo del hilo alrededor del anzuelo unas 10 a 12 veces. Toma el extremo largo del hilo y envuélvelo alrededor del anzuelo y del otro lado del hilo. Empieza envolviendo cerca del ojal del anzuelo y ve bajando hacia la punta del anzuelo. Mantén el hilo lo más apretado que puedas si no se desenredará. Pasa el extremo libre del hilo a través del lado opuesto del ojal. Mientras sostienes la línea que enhebraste a través del ojal del anzuelo. Toma el otro extremo y pásalo a través del ojal. Jala el extremo del hilo de modo que haya 5 a 7,5 centímetros. 2 a 3 pulgadas. Que salga por el otro lado del ojal. El hilo ahora debe formar un bucle grande y suelto. Sostén el extremo del hilo contra el anzuelo. Sostén el extremo del hilo contra el anzuelo para que no se mueva. Esto mantendrá el nudo en su lugar a medida que avanza hacia los siguientes pasos. Si no sostienes el extremo del hilo contra el anzuelo, entonces tu nudo se irá deshaciendo a medida que vayas avanzando en los siguientes pasos. Enrolla el hilo alrededor del anzuelo otras 10 a 12 veces. Envuelve la parte inferior del hilo alrededor del anzuelo y en ambos extremos del hilo. Continúa envolviendo y ajustalo para que se mantenga en su lugar. Tira del extremo del hilo para ajustar el nudo. Tira del extremo del hilo mientras todavía mantienes los nudos en su lugar para que el resto del hilo pase a través del ojal y ajuste el nudo. Tira de los dos extremos libres del hilo para tensar aún más. Puedes cortar el exceso de hilo en el extremo para que el nudo se vea mejor. Amarrar la bolsa de huevas con el hilo. Tira de la parte superior del nudo para aflojarlo. Jala hacia arriba la parte superior del nudo para crear un nudo que sea ligeramente más grande que el tamaño de la bolsa de huevas. Aprieta el hilo alrededor de la bolsa de huevas para mantenerla en su lugar. Si ataste el nudo del anzuelo correctamente, la parte superior del nudo debe ser fácil de tirar. Pincha el centro de la bolsa de huevos con el anzuelo. Coloca el extremo puntiagudo del gancho en el centro de la bolsa de huevas. Pincha la bolsa hasta el final para que el anzuelo atraviese ambos lados de la malla. Debes poder deslizar la bolsa de huevas hacia arriba y hacia abajo en su gancho. Asegura el nudo alrededor de la bolsa de huevas. Desliza la bolsa de huevas por el anzuelo. Lo más cerca que puedas del ojal. Luego, toma el nudo de la parte superior del anzuelo. Y envuélvelo alrededor del centro de la bolsa de huevas. Usando un nudo de anzuelo. Evitarás que la bolsa de huevos se desprenda mientras pesca. Tira del extremo libre del hilo para tensar el nudo alrededor de la bolsa. Aprieta el nudo lo suficiente para mantener la bolsa de huevas en su lugar. Así, cuando pesques, tu bolsa de huevas estará unida al anzuelo y al sedal. No tires del extremo libre del hilo con demasiada fuerza. O puedes cortar su bolsa de huevas por la mitad. O puedes cortar su bolsa de huevas.